Vamos a hablar un poco del polo opuesto, digamos, de lo que han estado viendo, que sería la enfermedad por reflujo en pediatría. Sabemos que el paso del contenido gástrico al esófago genera sintomatología en nuestros niños y a veces resulta un tanto inespecífica. Sabemos que lloran, pueden regurgitar, pero a veces no tenemos una clara idea de hacia dónde orienta, pero este paso del contenido gástrico da generalmente síntomas o problemas en estos niños. Sabemos que también es evidente que nos da diferente sintomatología, sintomatología digestiva clásica o sintomatología extra digestiva, que a veces es la que realmente más problemas nos da con niños con problemas de espasmo bronquial, laringotraqueitis, disfonía, estridor y estos cada vez son enviados más a centros hospitalarios de tercer nivel como en el que trabajamos. Y sabemos que también el reflujo en pediatría va a ser un fenómeno que va a ser la mayor parte de las veces transitorio y el paciente va a tender a mejorar de sus síntomas, es muy frecuente cuando son lactantes y va disminuyendo conforme el paciente crece y ya cerca del año tan solo un 5% genera sintomatología de reflujo. Ahora sabemos que sigue siendo un motivo de consulta del pediatra y del gastropediatra, donde podemos observar que hasta el 12% de los niños pequeños puede llegar a presentarlo y esto va tendiendo a disminuir y luego repunta nuevamente en la vida adulta. Dentro de los estudios de diagnóstico que tenemos para la enfermedad por reflujo gastroesofágico en niños, la pechimetría ha sido considerado por muchos años el estándar de oro para su diagnóstico, con la pechimetría con impedancia se ha permitido la detección de los diferentes eventos de reflujo, la asociación temporal con los síntomas y evidenciar incluso la altura del reflujo y el tipo de reflujo. Dentro de los congresos pediátricos, tal vez uno de los más afamados, es el Congreso Europeo de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, lo que le llamamos la ESPAGAN, nosotros y se han diseñado algunos trabajos donde se evalúa a través de cuestionarios la sintomatología. Uno de los primeros cuestionarios con fines diagnósticos en los niños fue diseñado por la doctora Orenstein, constaba de 11 preguntas con un puntaje determinado que nos hablaba de cierta sensibilidad y especificidad de este cuestionario para el diagnóstico del reflujo en los niños. En el Congreso de la ESPAGAN nos presentan el trabajo del doctor Moretti y colaboradores, donde evalúan un cuestionario de síntomas, si este puede predecir la respuesta que vamos a tener a través de una pechimetría con impedancia en los niños. El cuestionario puede llegar a ser realmente útil en estos pacientes, si toman a niños de edad promedio cuatro meses a 104 lactantes y realizan pechimetría con impedancia, con asociación a síntomas de reflujo gastroesofágico y cuestionario de síntomas. Evalúan sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo de este cuestionario. Este cuestionario básicamente basado en síntomas clínicos que reportaban los padres, eran niños muy pequeños y, bueno, ¿qué fue lo que se encuentra? La pechimetría con impedancia se evaluó que se consideraba positiva cuando había un índice de reflujo arriba del 7%, más de 100 episodios de reflujo en 24 horas, con un índice de síntomas mayor al 50% y una probabilidad de asociación a síntomas mayor al 95%. Al evaluar comparativamente el cuestionario contra la pechimetría e impedancia, se encuentra que en los lactantes el resultado no puede ser precedido por la presentación clínica. Al parecer, el cuestionario falló para identificar 46 de los 88 trazos de reflujo patológico por pechimetría e impedancia y tuvo un score positivo en 6 de 16 con niños con pechimetría e impedancia normales. Entonces, el instrumento realmente tenía una sensibilidad del 48%, una especificidad del 65%, valor predictivo del 88% y valor positivo y valor predictivo negativo del 20%. Entonces, podemos concluir que todavía la sintomatología no es un dato que sea muy exacto para nosotros determinar que realmente ese paciente que llora, tal vez que está inquieto, tenga realmente reflujo. Un problema que tenemos en pediatría, ustedes lo saben, es que somos campeones mundiales a nivel de los niños en obesidad y sabemos que el niño con mayor índice de masa corporal tiene más riesgo de síntomas de reflujo, más pechimetrías alteradas y más relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. El doctor Quitadamo es un doctor italiano que se ha dedicado a hacer varios estudios en este respecto, documentando en niños de 2 a 18 años a través de cuestionarios de síntomas que estos pacientes entre más peso tienen, más síntomas de reflujo van a presentar. Y de manera muy curiosa, él también observa que entre más perímetro de la cintura tiene ese niño, entre más barrigoncito es, pues más síntomas de reflujo también va a presentar. El mismo doctor Quitadamo presenta en la ESPAGAN este trabajo de 113 niños atendidos en clínicas de obesidad y él practica tres cuestionarios en este grupo de niños. Evalúa síntomas de reflujo, evalúa trastornos funcionales digestivos y evalúa la calidad de vida de esos pacientes, tanto de los pacientes como de sus papás y encuentra que 44 pacientes de esas clínicas de obesidad presentaban síntomas de ERGE. Él evalúa vaciamiento gástrico a través de la prueba de ácido octanoico, hace pechimetría e impedancia y se compararon estos resultados con niños obesos sintomáticos, niños obesos asintomáticos y niños que no presentaban ningún padecimiento. El doctor Quitadamo encuentra que el 38.9% de los niños obesos presentan sintomatología de reflujo, casi el 40% entonces de nuestros niños que son gorditos van a tener sintomatología en este respecto. En 22 se realizó pechimetría e impedancia, el índice de reflujo promedio fue del 14.6%, un índice de reflujo elevado, el promedio de eventos de reflujo por día fueron 51 y no hubo diferencia en el tiempo de vaciamiento gástrico entre los obesos, tanto sintomáticos como asintomáticos, como los pacientes sanos. Los niños obesos sintomáticos, eso sí, de forma curiosa, aparte de presentar síntomas de reflujo, presentaban síntomas de otros trastornos funcionales, ya sea obesidad, estreñimiento, síndrome de intestino irritable, entre otros trastornos funcionales. Y eso sí, tenían peor calidad de vida, evidentemente los niños obesos con sintomatología. En relación al tratamiento, al tratamiento que se puede ofrecer para los pacientes con enfermedad por reflujo, nosotros los pediatras tenemos tres opciones. Tratamiento conservador, buscamos darles posición adecuada, hay fórmulas espesadas que evitan menos regurgitación, hay medidas de educación que se les dan hacia los padres, tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico. Entonces, tratamos de evitar, evidentemente, el sobrepeso con los datos que les he mencionado. La posición en decúbito lateral izquierdo, comentan algunos, que es una posición que permite menor reflujo en los bebés y decíamos, hay fórmulas que bajo espesamiento. Se han utilizado inhibidores de la bomba de protones, bloqueadores H2, procinéticos y de forma también, durante algún tiempo, antiácidos. Se han realizado varios estudios a este respecto con los antiácidos. Una cosa curiosa para los pediatras, que tal vez a los médicos de gastro, de adultos, les suena extraño, es que los inhibidores de la bomba de protones no han demostrado ser realmente útiles en bebés, en bebés pequeños. Entonces, eso nos crea a nosotros una situación de conflicto en el tratamiento. ¿Qué le vamos a dar si tenemos procinéticos que tienen efectos secundarios, si no tenemos un inhibidor de la secreción ácida que realmente haya demostrado ser eficiente? Entonces, se han probado algunos medicamentos como el alginato de sodio en el tratamiento del reflujo de niños pretérmino, como por ejemplo este estudio donde se han tratado a niños prematuros con alginato de sodio cuatro veces al día y ha disminuido los episodios de reflujo ácido, el tiempo de exposición al ácido y el reflujo proximal. De forma interesante, presentan en la versión 2017 de la ESPAGAN a 43 lactantes con edad promedio de 68 días. La doctora Silvia Salvatore evalúa a estos pacientes con síntomas de reflujo que podrían ser apnea, llanto, irritabilidad, eventos de amenaza aparente a la vida y sin respuesta adecuada a tratamiento para reflujo. Les hace pHimetría e impedancia durante 48 horas y evalúa primeras 24 horas sin tratamiento y las segundas 24 horas les da alginato de sodio. A esa dosis de un mililitro por kilo por día, esto de acuerdo al número de tomas, les daba una hora después de que comía el bebé, les daban el alginato. Encuentran que el tratamiento con alginato de sodio medido por pHimetría e impedancia reduce en más del 10% los eventos de reflujo proximal y el número total de eventos de reflujo. El porcentaje de índice de reflujo también se vio mejorado bajo el tratamiento del alginato. 75% de los pacientes tuvieron una reducción significativa en esos dos parámetros, en tanto reflujos totales, episodios de reflujo ácido y no ácido, reflujo gastroesofágico proximal y episodios de llanto e irritabilidad. Entonces, luce como una herramienta que pudiéramos darle like. Se evalúa también el problema común del reflujo laringo-faringeo. Decíamos que es uno de los motivos que ya nos envían cada vez con más frecuencia a los servicios de gastropediatría. Niños con síntomas respiratorios altos, laringotracheomalacia, estenosis subglótica, tos crónica y laringitis se han reportado con mayor incidencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sabemos que esto a nivel de la forma para demostrarlo no es sencillo. Lo mismo resulta, creo que en los adultos es difícil establecer una relación causal o si es un fenómeno contribuyente, si debemos utilizar una prueba terapéutica también en niños y si realmente van a responder a estos tratamientos. Este grupo de la doctora Rota y colaboradores europeos utilizan alginato de sodio en la inflamación laringe en niños con reflujo. Un estudio prospectivo, abierto, controlado en 44 niños con una edad media de 9 meses que presentaban apnea recurrente y regurgitación. Les hacían laringoscopía a los 12 meses y en 12 pacientes realizaron pHimetría con impedancia. La dosis del alginato, semejante al estudio anterior, un mililitro por kilo por día y a otro grupo no le dieron tratamiento farmacológico, pura terapia de posición y terapias vocales, decían. Y se realizó la evaluación sintomática y laringoscópica de estos pacientes, les dieron seguimiento a 9 meses. Ellos encuentran que el alginato de sodio fue significativamente superior al tratamiento no farmacológico en el caso de los niños que tenían estos síntomas respiratorios altos. Entonces, al parecer, otro like para el alginato. Y bueno, una cuestión que en pediatría nos genera muchos problemas. Fíjense, el hecho de que tener a niños que nacen prematuros o presentan asfixia perinatal, nos ha llevado a tener muchos niños con secuelas neurológicas y problemas de la mecánica de la deglución. Entonces, nos llegan a centros hospitalarios de concentración un gran número de niños con problema neurológico que tienen dificultades para la deglución. Se sabe que la gastrostomía endoscópica percutánea es una herramienta terapéutica para estos niños para colocarles sin necesidad de cirugía un averdaje a través del cual puedan ser alimentados por gastrostomía, cada vez más utilizado en pediatría y nos permite recuperarlos nutricionalmente a estos pequeños. Luego nos llegan así en esas condiciones al hospital. Y al parecer se han realizado estudios donde se administra la gastrostomía y se compara incluso con las gastrostomías realizadas con técnicas quirúrgicas habituales y al parecer la gastrostomía por bien endoscópica ha resultado eficiente. Se han hecho trabajos como este de 10 niños con daño neurológico, con edad promedio de 5 años, con enfermedad por reflujo gastroesofágico y se les coloca la pechimetría con impedancia antes y después de la colocación de la sonda de gastrostomía endoscópica percutánea. Y esto ha permitido poder evaluar realmente cómo les va a estos niños, si hay un índice que favorezca que estos niños de gastrostomía percutánea puedan tener posterior al procedimiento más eventos de reflujo. Hercol y colaboradores nos presentan en la ESPA, ganan un estudio retrospectivo de 224 pacientes sometidos a gastrostomía endoscópica percutánea en un lapso de 15 años. Se evalúa la edad de colocación, el género, la enfermedad primaria, la indicación de la gastrostomía percutánea, los síntomas de reflujo previos y posteriores y los hallazgos endoscópicos. Se ha hablado de que un porcentaje de estos pacientes van a requerir funduplicatura porque al parecer la gastrostomía percutánea puede generar más síntomas de reflujo a su colocación. Entonces, se evaluó cuál de estos factores era realmente condicionante de que el paciente requiriera funduplicatura después de la gastrostomía percutánea. Encontró que evaluando todas estas condiciones en este grupo de pacientes, la que sí se relacionaba a que el paciente requiriera cirugía de forma posterior eran los síntomas de reflujo posterior a la colocación de la gastrostomía percutánea. Entonces, al parecer no es muy claro realmente qué pacientes van a requerir la cirugía después de la gastrostomía o podemos dejar tal vez la gastrostomía y valorar la evolución de estos pacientes. Queremos concluir finalmente esta participación de pediatría en el módulo de esófago con que los síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico son poco específicos en los lactantes y no se relacionan a los hallazgos que vamos a tener en los estudios complementarios, incluso los de mayor sensibilidad y especificidad como la piachimetría con impedancia. La enfermedad por reflujo se presenta de forma frecuente en el niño con sobrepeso y la obesidad, al igual que otros trastornos funcionales digestivos. Vamos a batallar con este tipo de problemas en niños con obesidad. Existen terapias emergentes para el niño con enfermedad por reflujo. El alginato de sodio al parecer ha resultado útil para tratar tanto al reflujo ácido como al no ácido y pueden ser efectivos, ya vimos, en algunos síntomas extraesofágicos. Al momento no contamos con datos predictores que permitan conocer a qué pacientes van a requerir funduplicatura después de una gastrostomía de tipo endoscópica. Y pues a nombre de todos los bebés reflujientos del mundo, les damos las gracias. Gracias. Gracias, doctor Chávez Barrera.